Sí, 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 está tan sabroso. Jaque mate. Jaque mate, efectivamente, fue un jaque mate. Se acabó. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Mario y a Karimi diciendo que efectivamente ahora sí fue un jaque mate. Y justo sucedió con la eliminación de Agustín. Ya habían eliminado uno a uno a uno. Pero este sí ya sin duda alguna es el definitivo jaque mate. Entonces pues ya con esto prácticamente ganó el cuarto mar. Es un hecho. Ya solo es cuestión de esperar el orden de los lugares. Pero ya, ya no hay nada más. Se acabó. Ganó mar y punto. Punto. Efectivamente, fue un jaque mate. Se acabó. Lo logramos. No quedamos tablas ni nada. Jaque mate. Pum. Lo logramos. Y pues ahí está Mario muy contento. Dicen la de lo logramos. Fue un completo jaque mate. Así como lo acaban de escuchar. Ahora sí, bebé. Completito jaque mate. Pero ya habíamos. Y bueno, pues ya ahora son los finalistas. Les voy a mostrar un poco de cómo va la encuesta. Acá tenemos a Mayito con un 45%. Arad con un 12%. Brigitte un 9%. Gala un 18%. Y Karime un 15%. Entonces Mayito sería el ganador con un 45%. Dice a votar por Gala Full para que gane. Gala, Arad o Mario. Cualquiera de ellos tres me gustaría que ganara la final. Gala ganadora. Gala mamona. Ya eres ganadora. Gala mamona ya eres ganadora. Dice Gala Montes. Vamos por ese primer lugar. Gala y Arad para la final. Dice vamos con Mayito. Se lo merece. Que gane Mario. Karime solo usa marcas lujosas. Y se lo gastaría en eso. Mientras que Mario en otras. En cosas más terrenales. Gala la final ganadora. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios. Suscríbanse. Dejen su like. Compartan. Dejen su like. Gracias. Y ya está. Los closed.